¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, nos encontramos en Minecraft y nos encontramos en un nuevo vídeo de Lucky Island que la verdad me apetecía muchísimo traer al canal Así que bueno, espero que os guste muchísimo esta nueva ayuda y si la podéis bastante traeremos más capítulos a este canal Así que sin más dilación, ¡bueno reintro! Nos encontramos en la primera partita, así que venga, vamos a comenzar a ver qué tal se nos da y a ver si tengo un poquitín de suerte Vale, tengo por aquí el kit, madre mía, esto no lo tenemos que llevar, venga, perfecto, que si no, madre mía, se nos lía bastante Vale, arco y flecha, ni tan mal, vale, pues estoy teniendo bastante suerte, eh, pero prefiero un arco normal, sinceramente Vale, más arco y flecha, esto creo que es explosivo, a ver, por aquí, vale, un enderman, mejor ni mirarlo Por aquí arriba creo que había más, eh, ah, pues no, no tenemos ninguno más, pensaba que había alguno más, pero no Vale, tenemos por aquí aldeanos, vale, ya solo me queda coger lo de aquí dentro, vale, esto por aquí Ah, para coger madera ¿Y este? Vale, manzana Bueno, pues visto lo visto, no está nada mal, eh, lo que me ha tocado Sí que es verdad que me podía haber tocado algo más interesante, pero bueno, tampoco me voy a quejar Venga, esto por aquí, a ver qué tenemos, vale, venga, vamos a hacer una espada Venga, esto por aquí, perfecto, una espada Eh, ¿qué más me puedo hacer? Eh, ya está, ¿no? Sí, una espada Y bueno, me quedan cinco para hacerme un casco, por ejemplo Vale, perfecto Vale, pensaba que aquí, vale, arco automático y arco explosivo Vale, pues le voy a lanzar a qué Para darle ahí un mini aviso De que tenga cuidado Vale, por aquí tengo, vale, tengo otro Por favor, bloque Nada, me van a dar mi bloque Bueno, sí, mira, me han dado tres por lo menos Eso sí que es verdad Vale, pues nada, vamos a coger, eh, toda la maderita que tenemos por aquí Porque es que no tengo más Y nada Vale, este se quiere ir al vacío Venga Venga Madre mía, todos los que le he dado, eh Le he dado bastante Vale, si me gusta Si quiero que vengas, compañeros, no O sea, ven Ven rápido Vale, esto por aquí, perfecto Vale, y por aquí no me viene, ¿no? Vale, pues nada, vamos allá por este Porque solo he quitado uno, ¿en serio? Venga, si voy a por ti, compañero Yo te intento tirar flecha y tal Venga Venga, dime que lo he tirado Por favor, ah no, no lo he tirado Vale, pero vamos allá por él ya La verdad es que estoy teniendo bastante suerte, eh Venga, compañero Nada, yo creo que ya estamos muertos Venga, compañero No, 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 no creo No creo Vale, voy a comer manzana Tío, que estaba muerto Que estaba muerto este men Se ha ido para mi isla, ¿no? Supongo Sí, se ha ido para mi isla Vale, ya no puedo dispararla a este Este está shipleando aquí, creo yo Vale, voy a subir Vale, ¿dónde está este hombre? Se ha caído, ¿no? Creo que sí Creo que ha muerto Vale, pues nada Perfecto, vamos a hacernos pan Que lo necesitamos Vale, estoy viendo aquí uno Tío, van el triple de mejor equipados que yo Eso significa cosa mala para mí Vale, perfecto Tengo pan Ojo, y tengo aquí un bloque de... Mierda, pero no lo tengo para un pico A ver, ¿tú qué me da? Ojo, nueve esmeraldas Vale, perfecto Defino dos Eh... Ya está, ¿no? Ojo No sabía que con esto se podían tradear, ¿eh? Pensaba que no Vale, perfecto Vale, vamos a quitar este Lo que no tengo son bloques Ah, sí, sí Tengo, sí tengo bloques Vale, pues nada No vamos a ir para el centro Lo digo yo, ¿eh? Creo que no podemos ir para el centro Porque por aquí... Bueno, mira Si me voy a Mierda Tengo acceso al centro Vale, perfecto De verdad que complicada Se me hace las partidas de Lucky, ¿eh? Os imagináis que ahora muero tontamente Después de que quedan cuatro personas Y de que estoy casi para llegar Madre mía Aquel Vale, creo que no sabe que voy a poner Vale, voy a comer Venga, perfecto A ver si tiene algo interesante para mí ¿Qué hace? ¿Qué hace este main? Tío, que tenía El triple de cosas que yo Vale, este arco congelante Eh... Ni tan mal, ¿eh? ¿Qué más puedo equiparme? Bueno, esta porra ¿Qué hace este main? De verdad que no lo entiendo, ¿eh? Vale, pues me quedan Dos personitas Y no sé ni dónde están Así que venga Me vuelvo para esta isla Y luego para el centro ahora mismo Dios, madre mía, ¿eh? Vale, allí estoy viendo a una persona Así que vamos a ir a por esta persona Vale, esto es algo explosivo Vale, vamos a comernos aquí zanahoria Compañeros Creo que esta... Ah, no, no está ahí Pensaba que sí Vale, perfecto Me la voy a hacer listo Y yo creo que me voy para el centro Sé que por aquí anda alguno Pero, no Prefiero prevenir antes que curar Así que venga, perfecto ¡Uf! Casi No me he dado cuenta de que era arena Casi, casi Vale, allí estoy viendo a una persona Que con el arco explosivo Creo que puedo incluso tirarla ¡Uf! No, ¿eh? Pues están aquí los dos Vale, perfecto Venga Vale, se están peleando, ¿no? Se están peleando Vale, ya sé dónde está, tío Está aquí Vale, va muchísimo peor el equipado que yo Nada, chavales Esta partida creo que se gana Tío, pero porque Vaya Asco De De arco, ¿eh? De verdad Los odio Vale, esto que es Fruta coral Ni la voy a utilizar Porque creo que esta es para teletransportarse A ver, compañero No me gusta nada tu actitud Pero nada es nada Vale, he ido por él Bueno, ya está Sí, es que Juego ahí igualmente Oye, no, espérate Si tengo poción de daño A ver, compañero ¿Qué hace? ¡Oh, mierda! Me la lanzo yo Vale, perfecto Creo que está aquí, tío Venga, está, compañero Ojo Venga, pues nada, chicos GG Y nos vemos en la siguiente partida Así que chicos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Sé que he dicho que iba a ser otra partida Pero yo creo que esta ha quedado espectacular Así que espero que os haya gustado muchísimo Y recordad que si queréis más Que suba esta modalidad Pues dejádmelo en comentarios Y nada, chavales Que nos vemos en los siguientes vídeos Muchas gracias por verme un día más Nos vemos ¡Chao! Chau!